Bienvenidos a la primera sesión informativa de la Escuela Normal de CUT Universidad de Tijuana, en la que estaremos brindando información muy importante para futuros aspirantes. De igual manera, pueden ir dejando sus preguntas en la bandeja de comentarios y nosotros con mucho gusto las iremos respondiendo. En pantalla se encuentra el doctor Juan Esteban Rubio, director de la Escuela Normal CUT y la maestra Yvette Fernández Ríos, subdirectora. Muy bien, pues vamos a iniciar esta sesión con la primera pregunta, que es la siguiente. Doctor Juan Esteban, díganos por favor, ¿qué es la Escuela Normal? Muy buenas tardes. Bueno, la Escuela Normal es una institución de educación superior, nada más que esta va encaminada en la parte de la educación como formadora, formadora de educadores, esa es la parte importante de lo que es la escuela normal. En esta se ofertan desde la licenciatura en educación primaria, como una licenciatura en educación preescolar, también en algunas de las instituciones se está ofertando una educación intercultural bilingüe y también existe una educación, una licenciatura en educación en las artes. También en la escuela normal se ofertan licenciaturas que tienen que ver con el nivel de secundaria. En esta parte se puede ofertar en algunas instituciones, se oferta la licenciatura en educación en la enseñanza del español, la licenciatura en educación en la enseñanza de las matemáticas y las licenciaturas que tienen que ver con la enseñanza de las ciencias. Ahí pudiéramos hablar de una geografía, de unas ciencias naturales, de una formación cívica, de una historia. Y por último, también en las normales se oferta una licenciatura en la educación física. Eso es lo que pudiéramos hablar de una escuela normal. La escuela normal tiene una duración de cuatro años, eso es lo que se oferta. En la escuela normal, cuatro años en la cual el futuro aspirante podrá estar transcurriendo en todos esos trayectos formativos en los cuales se estará desempeñando posteriormente como un formador de alumnos en educación primaria o en educación preescolar. A grandes rasgos, esa parte es lo que es una escuela normal. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y también en pantalla tenemos a la licenciatura Diana Castro, quien funge en el área de admisiones. Y bueno, de antemano saludamos a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Muy buenas tardes, esperemos que se encuentren de lo mejor. Esta pequeña sesión informativa es para compartir con ustedes todo lo que tienen que saber acerca de la escuela normal. Así que, si tienen alguna pregunta, este es el momento para que las vayan realizando en la bandeja de comentarios. Diana, pasamos contigo. Muchas gracias, Ángel. Bienvenidos todos. Es un gusto tenerlos aquí presentes. Con muchos de ustedes ya han estado en comunicación. Y bueno, más que nada, estamos aclarando dudas y brindando información muy importante para lo que es el proceso de ingreso de la escuela normal. Y bueno, queremos hacerle una pregunta al maestro y a la maestra Ivette, que nos hacen mucho nuestros aspirantes. Es, ¿cómo pueden ingresar ellos a la escuela normal de Cudo Universidad? Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, Diana, ¿cómo ingresar a la escuela normal? Antes que nada, todo aspirante tiene que estar al pendiente de la publicación de la convocatoria para ingresar a la escuela normal. Esta convocatoria normalmente se lanza en el mes de marzo. Bien, es lanzada por los medios de comunicación, ya sea periódicos, redes sociales, del sistema educativo. Para ingresar, pues se tienen que seguir los pasos que marca esta convocatoria. Uno de esos pasos es, pues terminar el bachillerato, terminar el bachillerato a partir de un promedio arriba de 8.5. ¿Qué otro dato? 8.5. Hacer el examen, hacer un pago, un pago para poder hacer este examen, hacer un registro en una plataforma y otros pasos a seguir. Pero lo primero que tiene que hacer el aspirante a ingresar a la escuela normal, es estar al pendiente de esa convocatoria y seguir los pasos que muestra esta. Muy bien, muchas gracias maestra. Es bien importante que todos estemos al pendiente porque esta convocatoria sale aproximadamente en el mes de marzo. A mediados aproximadamente no contamos todavía con la fecha exacta, pero parte de nuestro trabajo es poder informarles y asesorarlos durante todo este proceso de registro que tienen que realizar. Todos los años cambia un poco la información. Ahorita nosotros vamos a estar actualizando todo este contenido para que ustedes puedan hacer su registro en tiempo y forma que no se les vaya a pasar ninguna información importante. Y otra de las preguntas que nos hacen mucho nuestros aspirantes es ¿Por qué estudiar en la escuela normal de CUD Universidad? ¿Qué es lo que ofrece esta universidad? Bueno, muy buenas tardes aspirantes. Creo que uno de los aspectos más importantes que pudiera mencionarse acerca de esta cuestionante es primeramente dentro de la convocatoria que se estará publicando a través de los medios de comunicación en la en el tiempo establecido por parte de la dirección de las normales estatales. Aquí lo importante sería el que ustedes de primera mano es el reconocimiento reconocer entre sus amistades cómo ha sido, en este caso, si tienen ustedes a una persona que está estudiando actualmente en la escuela normal CUD, cómo ha sido su trayectoria académica. Eso sería lo primero que yo les aconsejaría que platicaran si tuvieran ese acercamiento. En segundo momento yo les haría la sugerencia también de que cuando empiecen a revisar, porque eso es eso es algo muy importante, empiecen ustedes a revisar en qué institución de educación superior, formadora de educadores desean estudiar. Mi sugerencia es que revisara, revisaran con cada una de las instituciones que qué es lo que les puede ofrecer. Yo lo hablaría ahorita directamente, qué es lo que puedo ofrecer como escuela normal, como director de la institución, el acompañamiento desde el primer momento contigo, desde el que decidiste en la convocatoria elegir la institución. ¿Cómo te acompañaría? Primeramente, sería la información que te daríamos ya calendarizada, porque si es todo un proceso el que tienes que hacer. Una vez que te inscribes, por decir, que tiene que ver que me voy a inscribir a donde voy a hacer mi examen de admisión, que en este caso sería elijo NormalCut. Me acudo a las instalaciones de NormalCut, voy al área de admisiones y solicito el ingreso para realizar mi examen en ella. Ahí ellas te estarán mencionando de las personas que te atiendan, cuáles serían los requisitos, qué necesitas hacer. Pero lo más importante es que te entregarían un cronograma de actividades que tendrás que realizar en todo este proceso de admisión. Porque son muy puntuales esos procesos y requieren de que tú te comprometas en realizarlo en tiempo y forma algunos elementos que tendrás que subir a una plataforma en la que tendrás que tú estar retroalimentando. Que todo esto es un proceso anterior a lo que es el examen. Pero el compromiso es ese. Después, después de que tú ingreses, que hayas realizado tu examen, ¿Por qué estudiar en la escuela normal? Ya ingresaste, ya te inscribiste, en automático, como luego se dice, viene la bienvenida. Vienes tú como aspirante en un primer momento y luego ya eres un alumno o alumna de la escuela normal. Desde el primer momento es importante el reconocer que nosotros como CUT vamos a tener una educación personalizada, como lo dice la palabra personalizada, y empezaríamos a revisar lo que se le denomina un diagnóstico. Un diagnóstico de tu persona, de cómo vienes académicamente, cómo está tu situación moral, cómo está tu situación sentimental, y bueno, todos esos elementos que conforman una parte importante del ser humano. Y eso es lo que le denominamos una educación personalizada en un primera fase. Viene el diagnóstico, sabemos quién eres, posteriormente cada uno de tus maestros estará atendiéndote en una parte ya escolarizada. Dice una parte de nuestra misión como institución. Nuestra parte importante es que tenemos una educación enfocada en una situación orientada al humanismo. Primera parte. Segunda parte va desde lo que es reconociendo, como lo dije, tu diagnóstico, tu trayectoria académica y convertirla en una situación que tú puedas dar a conocer y nosotros como maestros seguir tu trayectoria académica en esta profesionalización nueva que estás ingresando, que es formarte como educadora o educadora. Y la última, que eso es algo muy importante, que lo reconozcas. Entrar a esta carrera, esta carrera es de vida, es de ética, porque vas a trabajar con seres humanos. Entonces, esos acompañamientos serían los que nosotros estaríamos ofreciéndote. Además de muchas situaciones que podríamos hablar posteriormente en relación a lo que la escuela normal genera en cada uno de ustedes, primeramente como aspirantes y posteriormente como alumnos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nuevamente saludando a las personas que nos siguen a través de Facebook y recordándoles que este es el momento para que realicen sus preguntas o dejen sus dudas en la bandeja de comentarios. Estamos hablando todo lo que hay que saber sobre la escuela normal CUT. Y también un pequeño comercial, invitaros a que nos sigan a través de nuestras plataformas, que es TikTok, Instagram y también a través de nuestro canal YouTube. Muy bien, muchas gracias, maestro, por compartir esta información muy importante para que los alumnos puedan tomar una mejor decisión al momento de seleccionar la universidad en la que quieren ingresar. Maestra Ivette, ¿tiene algo, información importante, me comentaba, verdad, respecto a por qué estudiar en la escuela normal de CUT Universidad? Sí, Diana, gracias. Pues sumando la información que el maestro Juan Esteban les brindó, uno de los pros de también de estudiar en la escuela normal del Centro Universitario de Tijuana, es como lo mencionó el maestro, van a llevar un acompañamiento durante toda la carrera, un acompañamiento por parte de docente. También, aparte de estar acompañados por los docentes, también cuenta la escuela normal con un equipo especializado, con el Departamento de Orientación Educativa, que también va de la mano, va de la mano con el estudiante. No solamente para actividades escolares, sino también para alguna situación emocional que al muchacho la queje, que no le permita desenvolverse óptimamente como estudiante. También el Departamento de Orientación Educativa puede trabajar con ellos, intervenir con ellos, con un trabajo psicológico que les va a ayudar a desenvolverse óptimamente como estudiante. Otro pro que tiene también la escuela normal es que tenemos diferentes tipos de becas. Becas para que concluyas tus estudios, becas de trabajo, becas de convenio, dependiendo en qué preparatoria ingresaste, entre otras. Que esta información, Diana, más adelante se las puede brindar. Muchas gracias, maestra. Quería comentarnos algo, maestro Juan. Muy bien. Es demasiada información, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Otra de las situaciones que te puede ofrecer CUT Universidad, normal CUT, es esa experiencia profesional que se da en cada uno de los académicos que te atenderá. Si bien es cierto, buscamos siempre la búsqueda de una excelencia académica. También eso lo dice nuestra misión. La búsqueda de una excelencia académica en ti, como ser humano y posteriormente como profesional de la educación. Eso es algo importantísimo. Y por lo mismo nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro equipo de catedráticos. Poseen esa excelencia académica. Cada uno de ellos está en esa experiencia profesional. Tanto en el área de la licenciatura en la educación preescolar, como en el área de la licenciatura en educación primaria, que es la parte que nosotros ofertamos. Por otra parte, tú, como alumno de la escuela normal y futuro profesional de la educación, pues la escuela normal, como lo dije desde un principio, es una formadora de educadores. ¿Qué te ofrece escuela normal CUT? Lo que tú irás en un momento a vivir como profesional de la educación en las escuelas, ya sea en los preescolares o en las primarias. Es lo mismo que se vive en una escuela formadora. Desde los bailables, los festejos de esas celebridades que tenemos como usos y costumbres de nuestra cultura, de nuestro México, esas festividades también las vivirás en la escuela normal. Para que después tú las puedas reproducir en las escuelas donde tú vayas a desempeñarte como profesional de la educación. Y estamos hablando desde la formación o la creación de un altar de muertos, una asamblea cívica, cultural, donde tú serás partícipe de esa asamblea como alumno de una escuela formadora, que posteriormente harás partícipe a tus alumnos en una escuela donde tú estés desempeñando. Entonces, todo lo que tú realices en una escuela normal será lo que tú posteriormente como profesional de la educación harás que realicen tus alumnos. Y esto es lo más importante. Por otra parte, ahora que estamos en tiempo de pandemia, que es algo que ha sido muy complicado para todos nosotros como seres humanos, esa parte emocional que vivimos del encierro, por qué no del temor del virus, de las variantes que existen. Pues todo eso, todo eso ha adolecido en nuestras familias y ya no voy a hablar de algo más difícil o más complicado que es la falta de un ser querido. Que este virus haya ocasionado y que haya tenido que irse de nuestro lado de manera presencial, porque siempre lo tendremos en nuestro corazón. Pero esta parte importante es que también la escuela normal te ofrece trabajar en la parte emocional, socioemocional de ti como una persona individual. Y por qué no, también en lo colectivo, que es parte de lo que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo como escuela normal. Y por último, nunca tendrás una situación de que alguno de tus catedráticos o docentes te den el apoyo. Siempre están para darte el apoyo. Y la universidad, la normal, desde nuestro rector hasta el maestro que te atienda, siempre estaremos apoyándote. Porque lo que más nos interesa es que así como llegas con un sueño de ser licenciado o licenciada en educación primaria o preescolar, así nuestro sueño como CUT, universidad normal, es que egreses y seas un profesional o una profesional exitosa. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, vamos a saludar a las personas que se van agregando a esta transmisión en vivo. Buenas tardes para todas y a todos. Y vamos a leer la pregunta de Roberto Fiel Mesa, que dice, en el caso del campus oriente de CUT, ¿no oferta la licenciatura de educación primaria o solo en Altamira? Gracias. Tenemos los tres procesos que se han generado ahorita actualmente a lo largo de este tiempo, que son tres generaciones que traemos trabajando, siempre se ha ofertado en la convocatoria CUT Oriente. Desafortunadamente, en CUT Oriente siempre han aspirado a la licenciatura en educación primaria o preescolar uno o dos aspirantes. Y tiene que por lo menos, y eso hay que decirlo con cómo es, ¿no? Por lo menos, por lo menos para que un grupo en CUT Oriente se pueda aperturar, debe tener 15 alumnos, por lo menos. Por todo lo que se pueda hablar de gastos de operación, pero siempre, eso sí, quiero externarlo, siempre desde que se nos dio la oportunidad a las escuelas normales, particulares del Estado participar en la convocatoria dirigida a la institución, en este caso a normal CUT, siempre ha participado normal CUT Altamira, normal CUT Oriente y normal CUT Mexicali, con su convocatoria cada uno. Muchas gracias, maestro. Otra de las preguntas que nos hacen bastante hincapié los aspirantes es, ¿cuándo y cómo pueden ellos realizar sus prácticas profesionales? ¿A partir de qué semestre y cómo es todo este trayecto para poder realizarlas? Bueno, la práctica profesional se realiza desde el primer semestre, esto ya sea en la licenciatura en educación preescolar o licenciatura en educación primaria. En un primer momento se lleva a la observación de diferentes contextos escolares, conforme van avanzando en este trayecto formativo, el alumno va participando en diversas actividades dentro de la práctica profesional. Un primer momento donde el alumno ya tiene contacto con estudiantes, podría ser ya desde su primer semestre, pero ya como ellos frente al grupo, desde su tercer semestre. De ahí para adelante hasta concluir en octavo semestre, donde ellos se quedan a cargo de un grupo, son el responsable de ese grupo. Entonces, desde su primer momento que ingresan a la escuela normal, ustedes van a estar en la práctica profesional, iniciando por la observación y concluyendo en la práctica como un maestro frente al grupo. Muchas gracias, maestro Ivette. También nos preguntaban si se realizaban equivalencias, ya sea de una escuela normal pública a que acude universidad. Hasta el momento no ha habido ninguna problemática para una equivalencia, siempre y cuando se encuentre dentro del mismo plan de estudios. Esa es la primera parte que solicita la dirección estatal de las normales, porque ese proceso de equivalencia, antes de llegar a la institución en la que usted quiera estudiar, tendrá que hacerlo directamente con la dirección estatal de las escuelas normales. Entonces, aquí en el estado, que esa se encuentra en el departamento de AIDEICEP en Mexicali, donde te estarán atendiendo. Se encuentra desde la doctora Diana Osuna, que es una de las que te recibe ahí para poder llevar esa parte del proceso de equivalencias, hasta el director, que en este caso es el doctor Hernández, Daniel Hernández. Pero ahí es donde se realiza esa parte de las equivalencias, ellos te darán solución a esta situación que tú estás solicitando. No existe ningún problema, siempre y cuando traigas el mismo plan de estudios, una equivalencia entre estas. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias y saludamos a las personas que están conectadas en la transmisión en vivo a través de Facebook. Muchísimas gracias y pues bueno, este es un espacio para poderles brindar información sobre la escuela normal. Esta es la primera sesión informativa que tenemos y pues queremos aprovechar para poder responder algunas de sus preguntas, disipar sus dudas. Así que este es el momento, aprovechen que tenemos aquí al director Juan Esteban y a la subdirectora Ivette Fernández Ríos. También está la licenciada Diana Castro, que ella se encuentra en el área de admisiones. Y pues bueno, aquí estamos listos y preparados para responder todas sus preguntas y dudas que tengan. Las pueden ir acomodando aquí en la bandeja de comentarios a través de Facebook Live. Les deseamos que tengan una excelente tarde, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasar con otra pregunta, licenciada Diana. Muchas gracias, Ángel. Ahorita que estamos en la actualidad en esta situación de contingencia por COVID-19, nos preguntan mucho de cómo se están impartiendo las clases. Si son, si van a ser presenciales, si son en línea, si son en modalidad híbrido. Entonces nos gustaría que nos compartieran esta información para poder asesorar a nuestros aspirantes. Muy buenas tardes. Nuevamente, el proceso de las clases en pandemia. Tenemos un compromiso. El compromiso es que cada uno de nuestros alumnos pueda revisar en un periodo semestral tres unidades de aprendizaje. Normal CUT en ninguno de este tiempo de pandemia dejó de trabajar ese horario que se realiza de manera presencial. CUT normal ha trabajado desde el 13 o 14 de marzo de 2019, que es cuando nos surgió esta parte fuerte del virus. Entre la maestra doctora Ivette y su servidor y el equipo de trabajo de catedráticos diseñamos nuestro plan de trabajo con nuestro alumnado. Y el diseño fue que cada uno de nuestros alumnos se llevara lo mejor de la normal CUT. Y eso fue en un horario de dos de la tarde a ocho cincuenta. Como no lo tiene establecido de manera normativa la dirección estatal de las escuelas normales. Desde ese momento, ninguna de nuestras alumnas ha dejado de tener clases. Es ininterrumpido. Hemos estado trabajando con un horario de dos a ocho cincuenta diariamente de lunes a viernes. Con la excepción de lo que marca el calendario escolar. Los días festivos, días festivos de descanso. Todo lo que tiene que ver con la calendarización que se hace en una escuela normal, desde las asambleas, la programación de exámenes, las actividades que las alumnas tienen que realizar en cada una de las asignaturas que están llevando de acuerdo a su curso o a su semestre. Todo eso fue trabajado así, con esa normalidad, como si estuviéramos de manera presencial en la universidad. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Maestra, ¿Algo que quiera agregar? Sí, como lo mencionó el maestro, las actividades se han llevado a cabo regularmente. Se ha llevado por medio de la plataforma Teams, que es la plataforma institucional que nos asigna la universidad. Otro acto relevante que se ha llevado a cabo, aparte de las asambleas y diversas actividades que se han hecho. Todos los alumnos, si en su semestre se pide la práctica profesional, la práctica profesional se ha llevado a cabo, se ha llevado a las alumnas a la clase en línea de diversos centros escolares, ya sea en preescolar o en primaria. Muy bien, maestra. Pues muchísimas gracias y vamos a dar lectura a las preguntas que se están realizando en la transmisión en vivo por Facebook. La primera pregunta es, ¿Cuándo se iniciaría en Altamira? Me imagino que las clases, ¿Cuándo iniciarían las clases en Altamira? Iniciamos clases oficial en agosto, pero previo al inicio de clases se tiene que hacer este proceso de ingreso en el cual se realiza un registro. La fecha de esta convocatoria aproximadamente la vamos a estar compartiendo en marzo. Tenemos que esperar a que las autoridades nos den las indicaciones para nosotros compartirles esta información. Entonces, a partir de marzo se lleva a cabo este registro en donde vamos a realizarlo paso a paso. Tenemos que seleccionar lo que es el grado educativo en el que queremos aplicar. También tenemos que seleccionar la universidad en la cual nosotros queremos ingresar. Por ejemplo, nosotros estamos como Centro Universitario de Tijuana. Posteriormente a eso viene otra fecha en la cual tenemos que acudir a realizar un pago de derecho examen. El costo exacto también nos lo van a estar compartiendo más adelante. Y desde marzo hasta agosto vamos a estar iniciando con todo este proceso. Entonces es bien importante que aunque las clases inician oficialmente en agosto, en marzo realicen este registro porque de lo contrario de no hacerlo, no nos van a poder permitir su inscripción. Es importante que lo lleven a cabo. Nosotros vamos a estar dando estas asesorías y este acompañamiento. Si gustan a las personas que están ahorita aquí con nosotros proporcionarnos sus datos a través del mensaje o pueden comunicarse al departamento de admisiones de CUD Universidad, les vamos a brindar pues toda la información correspondiente a la fecha del registro y a todo el proceso que se tiene que llevar a cabo. Muy bien, pues ahí lo tienen. Gracias por la pregunta. Pasamos con la siguiente que dice, hola, es muy diferente ciencias de la educación y ser un licenciado maestro de primaria. Ok, yo creo que aquí lo que quiere saber Roberto es precisamente esta diferencia entre ciencias de la educación y estudiar la escuela normal. Este, pasamos con usted, maestro. Sí, existe una enorme diferencia entre una y otra licenciatura. La licenciatura en educación primaria o preescolar son las únicas licenciaturas que puedan trabajar en esos niveles. Desafortunadamente, por políticas públicas anteriores mal seleccionadas o encaminadas, se permitió que entrar a unas ciencias de la educación que no tienen nada que ver con el plan de estudios. No hay ninguna similitud en el plan de estudios de una escuela formadora de educadores en una licenciatura que se imparte en una institución de educación superior. Porque si se dieron cuenta al inicio de esta conferencia o de esta plática, mencioné que sí, una escuela normal es una institución de educación superior, pero dedicada a formar educadores. Esa es la enorme diferencia que existe entre esa educación de formadores y la educación superior, que es donde entran las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación, para no errar en esta parte de la información, está más dedicada a la parte del diseño de un proyecto, de un proyecto educativo, de un plan de estudio, de una currícula. Porque esa es la parte importante que lleva esa malla curricular de esa licenciatura, que estarías ubicándote no a la enseñanza, sino estás ubicándote al diseño. Por eso esa es la enorme diferencia que existe en una licenciatura y otra. Y quiero aclararlo, por malas políticas públicas de gobiernos anteriores, se le dio a un proceso de selección entrada a esa licenciatura. No quiero mencionar con esto es que no tengan la capacidad para la enseñanza, no, no quiero que quede errónea esa idea, sino simplemente que en una escuela formadora de educadores se manejan en el proceso de formación de ellos, algunos trayectos, algunos trayectos formativos que impactan directamente en cómo enseñar. Y viene la cuestionante, y pueden ustedes revisarla, ¿cómo aprenden los niños? Esa es una pregunta. Y precisamente esa parte de cómo aprenden los niños, es en el trayecto formativo que lleva la escuela formadora de educadores para la formación de los futuros educadores, es que ellos reconozcan desde un primer momento, con solo observar a sus alumnos, cómo va a venir el proceso de la enseñanza. Porque ellos se van a dar cuenta cómo están aprendiendo sus niños, o cómo van a aprender sus niños. Y esa es la enorme diferencia. La otra, lo acaba de decir la doctora Ivette, desde el primer semestre, tú te vas a la práctica profesional en una licenciatura de una escuela normal formadora. Y empiezas a construir experiencia, experiencia como profesor, como educador, cosa que la licenciatura en ciencias de la educación no lo tiene ni siquiera establecido como un trayecto de formación, la práctica profesional. Y cuál es el elemento más importante de un maestro o de una maestra en preescolar y en primaria, el trayecto formativo de la práctica profesional. Porque todo su vida va a estar practicando profesionalmente en el proceso de la enseñanza de sus futuros alumnos. Por eso se denomina que nuestra escuela formadora de educadores es teórica práctica metodológica. Ese es el proceso que lleva a gran diferencia al proceso que lleva a una ciencias de la educación, que nada más es teórica metodológica. Le falta la práctica. Esa es la enorme diferencia. Muy bien, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Muchísimas gracias, maestro, por su respuesta y gracias a los que están realizando las preguntas. Una pregunta que también es muy común que nos la hagan es acerca del horario de clases. Tengo entendido que esa información el maestro ya la proporcionó hace unos minutos, pero frecuentemente está esta duda, ¿no? ¿Cuáles son los horarios de las clases? ¿Nos lo pudieras repetir, por favor? Sí, claro. El horario de clases es a partir de las 2 de la tarde a las 8.50 de la noche. Es el horario en el que trabaja la escuela normal, tanto en la licenciatura en la educación preescolar y licenciatura en la educación primaria. Muchas gracias, maestra. También nos hacen otra pregunta respecto a las opciones de titulación. ¿Cómo un alumno egresado o más bien que está estudiando la licenciatura en educación preescolar y educación primaria puede titularse? Bien, dentro de la escuela normal, las opciones a titulación son tres. Es un informe de práctica profesional, la información de documento-tesis o el portafolio de evidencias. Dentro de estas tres modalidades de titulación, el alumno normalista presenta un examen profesional. Este examen profesional lo realiza ante un comité de sínodo que está conformado por su asesor de la práctica profesional y dos catedráticos más que formaron parte de su formación durante su instancia en la escuela normal. Cabe mencionar que estas tres modalidades de titulación se elaboran con base a la práctica profesional. Este informe de práctica profesional es en base a tu práctica profesional. La tesis es con base a tu práctica profesional y lo mismo que tu portafolio de evidencia, es con base a la práctica profesional. Aquí se busca algunas fortalezas, debilidades o problemáticas que el alumno detectó en la escuela donde estuvo realizando esta práctica y él desarrolla todo un trabajo para resolver esa problemática o incluso también como estudiante, qué debilidad podría presentar y presentando yo alguna de estas tres modalidades, cómo yo propongo el reforzar esa debilidad que yo tengo y que puedo reforzarla. Entonces, son tres y todas estas se presentan con un examen profesional. Muchas gracias, maestra. Y bueno, dando continuidad a esta pregunta que nos hacen sobre el proceso de titulación, nos comentan qué es lo que sigue después de egresar de la escuela normal, ¿cómo hace el alumno para poder obtener una plaza a nivel estado? Bueno, estos procesos tienen que ver ya de manera muy independiente de la escuela normal en la que tú estás cursando. Allá se genera este proceso cuando tú, como alumno, llegas al último peldaño de tu preparación, que en este caso sería el octavo semestre, por ahí se oferta, se oferta el ingreso al trabajo de manera profesional profesional en una escuela pública y entras a un, pues es un proceso de selección. Como cuando entraste al proceso de selección para ingresar a la escuela normal, pues ahora entras en el proceso de selección para ingresar al trabajo profesional en una escuela pública. Todos, ahorita en la actualidad, siendo alumnos egresados de una escuela normal, tienen la misma oportunidad de ingresar a ese proceso y tomar la oportunidad de que se les sea otorgada un ingreso primeramente a una escuela pública para desarrollar tu parte profesional. Posteriormente estarás siendo monitoreado o monitoreada por un equipo de docentes que el mismo organismo denominado ahorita actualmente USICAM, porque ese es el organismo en el cual tú tendrías que empezar a, de hecho lo empiezas a reconocer desde el primer momento que llegas a la escuela normal, precisamente en una asignatura que se llama el sujeto y su formación profesional. Ahí vas a ver, vas a reconocer a ese organismo del cual te estoy hablando. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo se, 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 se? Es su organización y bueno, todos esos elementos que implican lo que en un momento dado tú vas a, a llegar y vas a tener que realizar. Pero sí, tendrás que entrar a un proceso de selección y hay fechas, igual de manera calendarizada, irás a hacer un examen primeramente, posteriormente creo que te aplican algunos otros test y posteriormente entras en un número de prelación que es el que le denominan ellos. Y empiezan de igual forma, cuando ingresa un nuevo ciclo escolar, que en este caso es en agosto, este, empiezan a otorgar de acuerdo al número de prelación, un espacio. Si estuviste dentro de los números, porque tiene que ver con lo que tienen ellos de oferta, en este caso están ofertando 200, 200 asignaciones a una escuela pública, pues bueno, si tú estás dentro de los 200, pues tendrás ese, esa oportunidad. Y posterior viene otro, otro momento, que es cuando vienen las jubilaciones y frecuentemente las jubilaciones en, en la parte educativa, pues se generan a partir de diciembre. 31 de diciembre es el último día que una persona asiste ya como, como ahora sí titular de un grupo o titular de una dirección o de otro cargo. Y en enero del año, en este caso, diciembre del 2021, 39 de diciembre del 2021, deja de pertenecer al sistema educativo esta persona que decidió retirarse del servicio y a partir del primero de enero se empiezan a otorgar esos espacios que salen de esas personas que se retiran del servicio y se le empiezan a otorgar a las personas que están dentro del número de prelación. Y ese es el proceso. Así es el proceso. Nosotros como Escuela Normal CUT, lo único que realizamos es un acompañamiento contigo de acuerdo a ese proceso que llevamos de tu titulación y que exactamente en ese proceso de tu titulación se da también el proceso para que tú aspires a un espacio en la escuela pública. Entonces, muchas de las veces nosotros como Escuela Normal CUT hemos apoyado con algunos de nuestros catedráticos a nuestros alumnos para la orientación, algunos cursos, pero siempre es como lo denomino, un acompañamiento para que tú realices ese último proceso que tiene que ver mucho con tu vida futura porque si bien es cierto, tienes en ese momento dos momentos importantes en tu vida. Te estás titulando y estás entrando un proceso de selección para ver si puedes ser, ahora sí, candidato y merecedor a un espacio en la escuela pública y empezar a trabajar desde el primer momento. Estás egresando y ya tienes un espacio para trabajar. Ese es el proceso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya lo escucharon, es el director de la Escuela Normal CUT y pues queremos agradecer a las personas que están realizando sus preguntas, sus comentarios, muchísimas gracias. Estamos ya a unos minutos de finalizar esta primera sesión informativa de la Escuela Normal CUT, así que todavía alcanzan a realizar algunas preguntas de su interés. Por lo pronto, me gustaría pedirle de favor a la doctora Ibel Fernández que nos comente sobre el plan de estudios de la Escuela Normal. Bueno, el plan de estudios está integrado por tres trayectos, por varios trayectos formativos. Uno de ellos es la práctica profesional, los cursos optativos, la parte del aprendizaje, enseñanza y la enseñanza. Dentro de estos trayectos formativos se le prepara a los alumnos para impartir las clases desde metodologías de enseñanza, metodologías de aprendizaje. Uno de los más importantes de estos trayectos es la práctica profesional, que como ya se los había mencionado, es uno de los pilares como normalistas, donde al alumno desde el primer semestre hasta el último semestre concluir su carrera, el octavo, ellos están en la práctica profesional. Se les lleva a escenarios reales, a preescolares y a primarias públicos, donde el alumno en su octavo semestre queda a cargo de ese grupo, está frente niños y niñas que van a concluir su etapa y él sería el encargado de este grupo. Entonces, como lo mencioné, la práctica profesional es uno de los pilares fundamentales de la carrera, ya sea en educación preescolar o educación primaria. Muchas gracias, maestra. Y bueno, ya casi estamos por concluir lo que es esta sesión informativa. Nos gustaría que antes de cerrar nos hicieran alguna pregunta pues importante para que ustedes puedan tomar una mejor decisión y les voy a compartir mis datos. Yo me encuentro en el área de admisión y promoción. Es importante que nos puedan contactar para poder asesorarles y brindarles pues toda la información correspondiente al proceso de registro para que puedan hacer su examen de admisión. mi nombre es Diana Castro nuevamente y mi teléfono de WhatsApp es el 664-292-3798 y el número de oficina es el 664-687-9449 También nos pueden contactar vía Facebook aquí en CUD Universidad nos pueden dejar un mensaje un inbox con sus datos solicitando información de primario información de preescolar o igual si quieren información de las dos también nos pueden hacer ese comentario ahorita hay varias personitas que nos han comentado que les interesan ambas carreras y no saben por cuál decidirse igual ahorita si alguno de el maestro o la maestra nos puede comentar cuál es un poquito respecto a esa diferencia para poder asesorarlos un poquito mejor y les confirmo nuevamente mi teléfono de WhatsApp es el 664-292-3798 y el número de oficina es el 664-687-9449 Muchas gracias Muy bien pues ahí lo tienen para más información estén muy al pendiente de las redes sociales como ya se los comentamos hace unos minutitos contamos ya con TikTok Instagram canal de YouTube y pues por este mismo medio por el cual nos están viendo a través de Facebook y pues nuevamente para compartir con ustedes estos números de teléfono para más información 664-687-9449 y pues bueno no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron a través de la televisión en vivo antes de despedirnos maestros algo más que quieran agregar Sí creo que hay algo muy importante que se nos estaba olvidando dentro de las ventajas que también tenemos como normal es algo que en su primer momento cuando se nos dio nuevamente la oportunidad de aperturar la escuela normal después de un receso que tuvimos por ahí que no se nos permitía a las escuelas privadas educar y formar nuevos maestros fue algo que se platicó con nuestro rector la importancia de que nuestros primeramente aspirantes hoy que ya llevamos tres generaciones encaminadas una de ellas a punto de egresar se encuentra ahorita ya va a iniciar el sexto semestre lo importante de esto que se platicó en su momento era que normal pudiera ofertar también a las escuelas públicas maestros especializados en la educación de un segundo idioma esto hablando con el manejo alto del dominio inglés de este idioma pero no tanto en situación lingüística en situación por así como se dice en el manejo de la conversación sino más que nada en procesos de enseñanza en niños que cursan en un preescolar y niños que cursan en una primaria esa es la parte que también te podemos ofrecer a lo largo de la experiencia que hemos tenido con estas generaciones que hemos estado formando la capacitación que se en el segundo idioma en la enseñanza las alumnas han estado generando avances muy satisfactorios estamos buscando y eso es algo que que es un compromiso de su servidor y de la institución estamos buscando que nuestras alumnas y nuestros alumnos al momento de que se estén titulando para ser licenciados en educación primaria licenciados en educación preescolar también se estén acreditando para la enseñanza del segundo idioma en las escuelas públicas del estado y del país ese es un proceso en el que estamos ahorita nosotros caminando en esta parte en la búsqueda de esa certificación es algo que también quería mencionar como una ventaja de que te pudiéramos invitar a ti aspirante a que no dudes en depositar esa confianza inscribirte desde el primer momento con nosotros al proceso de selección 2022-2026 porque esa es la parte importante son cuatro años de profesionalización y se miden de esa manera el proceso que viene ahorita es 2022-2026 esa será la convocatoria que va a salir posteriormente a partir de los 15 de marzo en adelante que son las fechas que se dan precisamente para esta convocatoria y reitero los invito y no se van a arrepentir de esa parte importante que estoy mencionando y bueno no sé si la maestra Ivette quiera compartir algo que se me esté pasando también también yo creo algo un punto importante algo destacable de nuestra universidad centro universitaria de Tijuana también como formadores de docentes que van a ser oferta diferentes posgrados posgrados que aquí mismo los puedan tomar y que también la universidad tiene el programa de becas entonces esto también es algo de importancia para ustedes para seguir con esa preparación que un docente en la educación debe tener muy bien pues ahí lo tienen el director de la escuela normal de CUT Universidad doctor Juan Esteban Rubio la subdirectora doctora Ivette Fernández Ríos y la licenciada Diana Castro del área de admisiones les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera sesión informativa la cual cabe mencionar que esta queda grabada aquí en Facebook y también será transmitida a través de nuestro canal de YouTube CUT Universidad de Tijuana para su futura consulta ok para más información también dejamos el número de teléfono 664-687-9449 y por supuesto síganos en nuestras redes sociales Instagram, TikTok canal de YouTube y en Facebook CUT Universidad de Tijuana no nos queda más que nuevamente agradecer a las personas que estuvieron haciendo sus preguntas y comentarios muchísimas gracias estamos para servirles y pues bueno les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente tarde cuídense mucho hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!